Creo que todo periodista lleva esta muerte por dentro también, un luto. Fue en la distancia y a través de las redes sociales que Claudia Gaona pudo decirle adiós este lunes al hermano que hace un mes despidió con el resto de su familia cuando se fue de Nicaragua para vivir con su esposo en los Estados Unidos. Claudia nunca imaginó que el intrépido periodista como ella lo recuerda, Ángel Gaona de 38 años de edad, sería asesinado mientras transmitía en vivo por Facebook las protestas que han convulsionado a Nicaragua. Ni su familia ni el país que dejó son el mismo. Me imaginó que mi papá en un momento llamara a mis hijos para decirle lo de su hermano y me llamó, me enteré de la noticia y quizás cuando ya agarré fuerza y querer averiguar por el video qué fue lo que pasó. Ha sido también por las redes sociales que Claudia y su familia conocieron nuevos detalles sobre la muerte del mayor de sus cuatro hermanos y padre de dos hijos. Un nuevo video que le llegó de forma anónima este martes y que muestra en medio de la confusión a una persona que corre sosteniendo un objeto en la mano en dirección contraria a la que cayó su hermano. Si habían varios periodistas y solamente él y tan certero los disparos que tenía, creo que eso ya estaba un poco planeado. En la familia Gaona aún queda el temor, en especial porque la esposa de Ángel también es periodista y por la que han iniciado una campaña de ayuda y recolección de fondos. Y mientras esperan un pronunciamiento oficial, el asesinato del periodista nicaragüense se suma al de al menos 27 personas que han perdido la vida durante los actos de represión. La muerte del periodista Ángel Gaona se da en momentos en que Washington ha decidido cancelar el estatus de protección temporal que amparaba alrededor de 2.500 nicaragüenses que se encuentran en suelo estadounidense. Una solicitud que pudiera aumentar en el número de asilos en los próximos meses debido a la actual situación que afecta a Nicaragua. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.